Muchas de las kunoichis en el anime Naruto fueron desperdiciadas y en su gran mayoría pasaron desapercibidas Debido a que el mangaka parece no saber escribir o no estar interesado en el desarrollo de sus personajes femeninos Sin embargo existieron algunas mujeres en Naruto que son increíblemente poderosas y se las arreglaron para resaltar Es por esto que hoy te traigo a las 5 mujeres más poderosas del anime Naruto ¿Qué tal amigos? Yo soy Anthony y si quieren ver más contenido así pueden suscribirse al canal activando la campanita Sin más que decir comencemos con el video Es una broma, solo me hacía la muerta En este puesto nos encontramos a la abuela Chiyo Y a pesar de ser una ancianita, demostró ser una temible kunoichi Experta en la técnica con títeres, Chiyo se enfrentó a Zunada en la segunda guerra ninja Pero su veneno no fue rival para los poderes curativos de la Sanin Sin embargo años después, la abuela Chiyo se asoció con Sakura para derrotar a Sasori Un poderoso miembro de Akapsuki Y a quien le había enseñado todas sus técnicas En ese combate mostró una gran gala de movimientos y técnicas Que hicieron que el temible Sasori fuera derrotado El nivel de su poder era tan alto que desarrolló un jutsu para revivir a otros Lamentablemente, este jutsu tenía como requerimiento entregar la propia vida En este puesto encontramos a Meiterumi, quien creció en la aldea escondida entre la niebla Por lo que pasó por momentos muy complicados en su infancia Debido a que en esa aldea había un sangriento examen de graduación En este, Meiterumi tuvo que combatir a muerte contra sus compañeros Al igual que en algún momento lo hizo Sabusa Desde ese momento, ella juró que iba a ponerle fin a este sangriento sistema Objetivo que logró cuando se convirtió en un Akage Mei luchó durante la Cuarta Guerra Ninja Donde tuvo un papel importante gracias a sus técnicas de lava, vapor y agua Donde también peleó de tú a tú contra Madara En el puesto número 3 encontramos a Conan Miembro fundador y única kunoichi de la organización terrorista conocida como Akapsuke El ángel de papel era una poderosa kunoichi Que mostró todo su potencial en su batalla contra Obito En donde mostró su gran habilidad con el ninjutsu Controlando a la perfección el elemento de papel al utilizar poderosas técnicas Una de ellas consistía en usar miles de millones de explosivos durante 10 minutos Algo que diseñó exclusivamente para aprovechar las habilidades de Obito Contra quien perdió, pero que finalmente dejó casi muerto En el segundo lugar tenemos a Tsunade Quien junto con sus compañeros Orochimaru y Jiraiya Fue nombrada como uno de los tres poderosos Anin La nieta de Hashirama El primer Hokage fue entrenada para convertirse en una ninja de élite Ella es una experta en el ninjutsu médico y posee una abrumadora fuerza física Con la cual puede matar oponentes con un solo golpe En la cuarta guerra ninja llegó su momento de gloria Donde demostró su voluntad de fuego Acertando poderosos ataques y curando a sus aliados al mismo tiempo Además de esto, fue la única de los cinco kages en mantener la conciencia E inclusive lograr una invocación Estando partida a la mitad En el puesto número uno tenemos a Sakura Sakura tuvo un inicio lento debido a su personalidad y a su obsesión por Sasuke Al principio de la serie era una kunoichi muy débil Y aunque todos decían que era muy inteligente En batalla nunca lo demostró En los exámenes Chunin finalmente empezó a brillar un poco Cuando se enfrentó a los ninjas del sonido Es inútil, eso no te servirá conmigo No lo pensaba usar en ti Pero lo que la hizo avanzar realmente fue su entrenamiento con Tsunade Donde se convirtió en una ninja médico de alto nivel Y obtuvo una fuerza descomunal Que fue suficiente para vencer a Sasori y a otros oponentes que tuvo en la serie Aunque tuvo muchos puntos débiles Actualmente es la ninja más poderosa Luego de haber superado a su maestra Tsunade Su actual poder ha quedado evidenciado en Boruto Donde se enfrentó a Shin sin problemas Debido a su excelente control de chakra Su habilidad para curarse y curar a otros con mínimo esfuerzo Agregando su fuerza descomunal Creo que es capaz de vencer a todas las kunoichis antes mencionadas en este top Y es por esto que se corona como la más poderosa La razón por la que no consideré a Kaguya Fue porque básicamente ella no es una humana Sino que es un ser que viene del espacio Y bueno, eso es todo Déjame tu opinión en los comentarios Y dime cuál es la kunoichi más poderosa para ti de Naruto Y también dime si incluirías a alguien más en esta lista Nos vemos la próxima Como saben soy Antonio Amer y los invito a suscribirse al canal y activar la campanita Y si quieres apoyar mi pasión por la fotografía Puedes hacerlo a través de Instagram O apoyarme monetariamente a través de Patreon Suscríbete y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!